Muy buenas noticias para los pequeños empresarios de Houston, ya que podrán recibir ayudas gracias al apoyo de este programa Comcast Rise de la empresa matriz de Telemundo. Hoy el vicepresidente regional de Comcast, José Espinel, visitó los estudios de Telemundo Houston para contarnos que otorgarán medio millón de dólares en subvenciones. Vamos a ver. Sí, es muy importante el que la gente sepa que este programa es para cualquier tipo de empresa, obviamente con los requisitos que mencionamos antes, pero es un programa para todos y sabemos que ayudando a todos estos pequeños negocios también vamos a ayudar con el crecimiento de la comunidad en general. Claro, exactamente. La inscripción comienza el primero de mayo, solo tiene que ir a telemundohouston.com donde encontrará todos esos detalles.